¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar al capítulo 12 de Kabujita Sama, segunda temporada. Último capítulo, último capítulo de la segunda temporada, último de lo que hay hasta ahora. Lo único que hay nuevo, aparte de esto, es la ova, que bueno, ya la reaccioné y la voy a subir eventualmente. Pero del anime en sí, no hay nada más, así que último capítulo, capítulo especial, capítulo en el cual se va a terminar un ciclo en este canal, hasta que se abra nuevamente este ciclo, pero bueno, esta serie la verdad que fue muy apoyada en su momento, fue la primera serie que hice y nada, estoy muy agradecido con todos los que la vieron y con todos los que la likearon y me alegra mucho que la hayan disfrutado. Así que como siempre, suscríbanse al canal para más reacciones de otros animes y si les gustaron estas reacciones y estos videos y Kabuya y lo que sea, suscríbanse por favor, la razón que encuentro, suscríbanse. Les recuerdo que hago streams en Twitch todas las noches, 21 horas horario de Argentina, todas estas reacciones salieron de ahí, así que los nuevos animes los vamos a estar viendo ahí y después se van a estar subiendo acá. Si querés ser uno de los primeros en ver mi reacción en vivo, seguidme en Twitch. Y sin más, los dejo con la reacción al último capítulo, disfrútenla mucho, los quiero, bye. Falta un cap, ahora la cosa es mirar el último cap y apagar, o último cap y uno de Jorimiya, sí, dale amigo, uno de Jorimiya, dos películas, tres capítulos de Hunter x Hunter y 25-12 horas. ¿Te parece? Sí. Hay que paje, igual es el último capítulo, como que me da un poquito de sad ¿No tiene batería? Ah, sí ¿En qué idioma está hablando? Ah, mañana hay cap de qué Que tiene acento francés, ¿no? Ah, cap de Jonimilla Pero para la tercera potemporada falta un montón, ¿o no? Ah, gracias En mayo hay un ova de caos ya Eh, sí, sí, cuando usaba la tercera la veré ¿Y Jonimilla cuántas temporadas tiene por ahora? Jonimilla va a ser el cielo para mí Ojalá, boludo ¿Nueve caps por ahora? Ah, pensé que tenía más, boludo Full tour, rubio el director No, 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 no Por favor Igual no me gusta ver Un anime porque todo el mundo Lo recomiende Eso me hace que tenga menos ganas De ver Pero amigo dale pero que sos Sos el edgy del grupo boludo Del que escucha una banda y cuando se hace popular La deja de escuchar porque Es muy popular Es muy comercial esa banda Para ¿De dónde saliste rey? Tres, tres, tres 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 si ya es el baile me voy a subir a youtube saquemos una fotito saquemos una fotito caguya nooo las fotos del prezi f f ahí sale corriendo no no me la conté es que está triste f el nokia debería de funcionar amigo si es un nokia ah bueno retiro lo dicho rayos cera motorola echalo el arroz no hacemos votación por el siguiente anime a veces si pero en el caso de rimisha mucha mucha gente lo pidió y tengo ganas de ver un romance que no sea para pegarme un tiro en cada capítulo así que como que un conjunto de cosas no me la conté pero tenía el celular más viejo de la era ¿que vas a hacer fotos? no 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 como que inhibe todos sus sentidos de humillación y orgullo en estos momentos ajá no 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 se pierde, no se pierde. Este capítulo ya pasó cuando le pidió el número de teléfono. ¡Suscríbete al canal! Este capítulo es raro igual, eh. No me esperaba que se trate de esta manera. Hola, Fede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué querrían pajearse? Amigo, ellos pensaban que los iban a pajear a ellos. ¿Me estás cargando? Es muy turbio eso. ¡Ah! Se volvió porno. Pero los chicos también pensaban eso. Porque se pusieron tristes. Ah, la reviste, Scooby. ¿No? No, no. 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 Yo también quiero dormir ahí. No. No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? No compro. No. 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 Tengo algún... Tranquilizador rawn. Sigue siendo un maldito cagón. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La tercera tenía que ser la vencida, boludo.